El mayor secreto de mi vida, lo guardé a los 15 años, era que tenía novia. Mi padrastro era muy religioso y vivíamos en una comunidad pequeña y conservadora, en la que yo tenía que ocultar quién era realmente. Tenía que escapar, así que trabajé en varios sitios para ahorrar lo suficiente para ir a la universidad en una ciudad más grande. Allí podía ser yo misma, pero como no tenía nadie que me apoyara, vivía en la extrema pobreza y tenía todo tipo de dificultades. Luego conocía a muchos otros jóvenes LGBTIQ+, a quienes también les había costado irse de casa. Fue liberador encontrar una nueva comunidad. Por primera vez sentía que pertenecía a un grupo. No puedo volver a casa, pero en la comunidad que he creado nos apoyamos incondicionalmente y celebramos quiénes somos. Ahora nos tenemos unos a otros.